qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar del nuevo akura a rx 06 y como dice aquí el título honda mueve fichas con su propio lmdh bueno como sabemos la la entidad automotriz japonesa revela las primeras imágenes oficiales de su nuevo coche y prototipo que va con que va a competir en el campeonato innsa pero que podría también saltar alemán si bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando la fia y la ceo presentaron el nuevo el reglame presentaron el reglamento definitivo de la nueva categoría hipercar si poco después se anunciaron la convergencia con innsa para crear la categoría lmdh sucesora en parte de los actuales de sucesora en parte de sus actuales coches dpi muchos empezaron a soñar con ver a marcas automotrices europeas a marcas automotrices europeas tales como bueno tales como peugeot o toyota o las futuras incorporaciones de la alemana porscht la italiana y las italianas ferrari lamborghini compitiendo en las 24 horas de alemán son las 6 horas de serving mientras que se puede ver a muchas entidades norteamericanas como cadillac o acura competir a las 24 horas de alemán creando creando una categoría reina con muchos fabricantes luchando por el triunfo de las mejores competencias del mundo pero ese flanco estadounidense hace ya unos meses hace ya algunos meses que cadillac movió ficha mostrando un primer vistazo de su nuevo coche el mdh con el que según confirmaron competirán tanto en la imsa como en las 24 horas de alemán ahora es la japonesa ahora es la estadounidense a cura en división americana de honda la que mueve ficha mostrando por primera vez al acura el a rx 06 un coche el mdh que va a competir en la categoría gtp la división reina del campeonato imsa wetters wetterstex sport car en el año 2023 su nombre es el acrónimo de acura racing expert experimental generación 6 lo que significa que es el sexto y último integrante de una larga saga de coche prototipo con lo que acura participó en competencia resistencia de hecho estas primeras dos fotografías a modo teaser que intentan jugar al despiste sin demasiado éxito con un camuflaje propio de un coche prototipo de preproducción no es bastante diferente al coche dpi con el que la marca estadounidense compitió en los recientes años en el campeonato insa con unos curiosos faros afilados con una punta horizontal bajo los cuales existen dos en dos gigantescos canales de aire no obstante como está ocurriendo con los recientes coches cypercar y el mdh de carrera que se que se están sumando a esta nueva era de la resistencia se ve un nuevo coche más ancho más bajo y más agresivo que posee una aleta tiburón unida a su alerón posterior o spoiler como quieran decirle un diseño que corrió a cargo del acura design estudio en los ángeles california en el cuartel central de honda performance development del que también sale por ejemplo el indicar del del español alex palou bueno el proceso que usamos para crear el diseño exterior del acura arx 06 es exactamente el mismo que usamos para crear un nuevo vehículo pasajeros acura eso lo que asegura de imar quien es el director creativo ejecutivo de esta entidad automotriz estadounidense filial de de honda y bueno se siguió perfeccionando el ritmo de diseño a lo largo del proceso de prueba y evaluación hasta que dimos con un tratamiento final que cumplió con nuestros objetivos rendimientos y al mismo tiempo mantuvo las claves del estilo de acura que son muy importantes ha sido un proceso emocionante bueno como sabemos este diseño se va a acompañar se va a acompañar como obliga la categoría lmdh con un chasis de un socio externo y una mecánica híbrida la que este fabricante en la que el fabricante podrá poseer el motor térmico acura nos dio detalles al respecto de toda esa sección aunque se sabe por lo que así lo obliga el reglamento tendrá como poseerá una potencia conjunta que va a rondar que va a rondar hasta tener 670 cv y bueno tampoco tampoco menciona un asunto importante es que si este nuevo acura lmdh va a participar en las 24 horas de le mans como si lo hará su rival cadillac y el resto de otras entidades automotrices europeas que prometen convertir la edición 2023 centenario el centenario de las 24 horas de 24 horas de le mans en una auténtica fiesta y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao gracias